Continúa la contienda por la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para el periodo 2024-2028. Guadalupe del Carmen Briano Turrent se registró como candidata a dicho puesto con el objetivo de buscar una universidad de excelencia, inclusiva e innovadora, según declaró. Su proyecto institucional de trabajo se basa en cinco ejes primordiales y en las impresiones de estudiantes, egresados, docentes, directivos, personal administrativo y de apoyo. El primero de los ejes tiene que ver con lo académico. Puedo destacar algunos puntos muy importantes como es la recuperación de la calidad académica y la excelencia para posicionar nuevamente a nuestra universidad en los rankings nacionales e internacionales. Otro es fortalecer actividades deportivas y culturales para nuestros estudiantes. Cabe mencionar que este proyecto está centrado totalmente en los estudiantes de licenciatura y posgrado. También habló sobre las certificaciones y fortalecimiento de la internacionalización para promover un plan de trabajo de movilidad inclusiva para estudiantes y académicos. Otros dos ejes a destacar están relacionados con la investigación, la transferencia de conocimiento, la vinculación y las alianzas. Se le dará nuevamente la prioridad a la investigación, fortaleciendo los proyectos de investigación, vinculando esta vinculación a los ámbitos privado, público y social para la resolución de problemáticas que pueda tener la sociedad en las cuatro regiones del Estado. Por otro lado, con el eje de gobernanza y gestión institucional, se busca defender la autonomía, eficientizar la gestión institucional y garantizar la transparencia. Tenemos que mejorar y modernizar la infraestructura de nuestras instalaciones, de todos los campos. ¿Por qué? Porque si estamos pretendiendo recuperar la calidad académica y excelencia en nuestros programas educativos, tenemos que empezar por ofrecer instalaciones dignas y de excelencia a nuestros estudiantes y académicos. Además, explicó que bajo el eje de inclusión, derechos humanos y responsabilidad social, se tendrá como prioridad el cumplimiento de los derechos humanos, de los y las universitarias, con la atención de temas de acoso, hostigamiento sexual y laboral entre la comunidad. La votación y elección del próximo rector o rectora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se tiene agendada para el próximo 1 de abril. Con edición de Osvaldo Martínez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.